En más noticias de nuestra comunidad, ¿qué es lo que usted puede ver en esta imagen? Pues todo depende de a quien le pregunte en la ciudad de Progreso. He aquí la explicación del por qué están surgiendo muchas preguntas con dudosas respuestas. El viernes, cerca de las 9 de la mañana, los empleados de la ciudad fueron vistos cortando el pasto en la esquina noreste de la 281 y Millatres en Progreso. Pero no es cualquier dirección. Gerardo Alaniz, el alcalde de Progreso, es dueño de un restaurante en ese lugar. Los conductores vieron el logotipo de la ciudad en la camioneta estacionada, enganchada a una plataforma de tráiler llena de hierbas y ramas cortadas. El césped alrededor del negocio estaba siendo podado, lo que causó la suposición de que dinero de los contribuyentes era usado para trabajos en el sector privado. De que ellos estaban podando el pasto en mi negocio, y eso es no cierto. El alcalde dice que estas fotografías no reflejan todo. Entonces nos dirigimos hacia el lugar y lo comprobamos. Vimos que el césped está podado cerca del camino. Esta gente siempre malentiende. Lo cierto es que los empleados municipales siempre cortan las hierbas al lado del camino porque le pertenece al departamento de transporte. El alcalde analiza explica que la ciudad corta las hierbas cerca de los caminos estatales que incluyen el que se encuentra en esta intersección y otras vías que se ven en esta imagen que compartió con nosotros. Estaba cerca del camino. Pueden ver esas imágenes de mis muchachos cortando el pasto que se encuentra a la orilla del camino, no solamente sobre el 10-15, pero también la entrada de progreso. Observamos el césped al otro lado de la calle. Se encontraba muy crecido y sin ser cortado por las hojas afiladas. Durante nuestra visita, también vimos el pasto cerca del restaurante. En las fotografías que se tomaron y que compartió un residente, se ve a un hombre parado junto al muro occidental del restaurante con un pudador de hilo para hierbas. Registros para transacciones del sector privado no están sujetos a solicitudes de información pública. Le preguntamos al alcalde Alaniz si podía entregar un recibo por este trabajo, pero declinó la petición. Con información de Valery González, Arturo Vargas.